Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida el Señor. Olor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios de la luz. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los cantares, ganademos con gozo angélico. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida el Señor. Olor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios de la luz. Dios está aquí, divierte a manos llenas, mil tesoros. Dios está aquí, Dios de la gloria, amor por siempre a Dios. Amor por siempre a Ti, Dios de la luz. que abrace a Dios, que abrace nuestros en la vida llana, del más verdiente amor. Dios está aquí, Dios de la gloria, Dios de la gloria, amor por siempre a Dios. Dios está aquí, está porque nos ama, como Padre, amigo y bien hecho. Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios de la voz Cantemos al amor de los amores Cantemos sin cesar Dios está aquí Venid adoradores Adoremos a Cristo en el altar Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios de la voz Amor Amor por siempre a ti Dios de la voz Amor por siempre a ti